Hola que tal amigos bienvenidos a este otro video Esta vez ya llego el otro fascículo Tardo un poquito pero pues bueno ya lo tenemos Es el de Dalsing Y bueno pues aqui los vamos a mostrar Este es el fascículo 9 y pues aqui comenzamos Bueno pues vamos a comenzar Vamos a mostrar la envoltura Un dato importante aqui en México Este fascículo acaba de subir 29.90 pesitos mas 30 pesos mas Antes costaba 299.90 si no me equivoco Y ahorita esta en 329.90 Pero bueno para seguir coleccionandolos Hay que aguantar y pues bueno Vamos a abrirlo Ahí tenemos la revistita De inicio vean que padre se ve Como con los ojos blancos Ahí como oído De que esta concentrado en su meditacion Y bueno podemos ver La primera pagina dice el maestro Fakir La meditacion es la clave de la victoria Aún así no me gustan mucho los conflictos Es pacifico pero aún así es muy fuerte Aquí podemos ver una imagen muy padre Donde esta Dalsing, Ken, Shunli, Blanca, Honda, Gail y Sanjev Dice tu mente esta llena de ideas equivocadas Debes vaciarla por completo Así es como uno se conoce mejor Pura sabiduría con Dalsing Una curiosidad es que nos dice que es el maestro de la meditacion Y el señor del yoga Como puede estirar los brazos así tan largos A lo que nos importa como siempre Sus datos ahí curiosos Como fecha de nacimiento El 22 de noviembre de 1952 Su edad en Street Fighter 2 es de 39 años Su estatura o su altura es variable Normalmente unos 76 metros Su peso está muy flaquito Si es muy delgado Dalsing Entonces 48 kilogramos Y la primera aparición es en Street Fighter 2 en 1991 Tiene varias técnicas Por ejemplo al estilo indio Dice Dalsing posee el típico aspecto de un maestro Fakir Eso es en Street Fighter 2 En Marvel Superhéroes contra Street Fighter Vemos que se ve de esta manera Y en Street Fighter Alpha 3 Hasta Street Fighter 5 Vaya así que cambia Ahí está la técnica que tiene la figura Es la de exhalando el calor interno También podemos ver lo de Ahora no me ves Yoga Teleport El aliento abrazador Ese fuego que sale La furia incendiaria Bueno El póster que tanto nos gusta Se ve padre Ahí está Y vamos a seguir viendo Wow Este póster tan famoso Creo que este muchos lo hemos visto Está padrísimo Y bueno Que dice por acá Hyper Street Fighter 2 Recopila todo el material De Street Fighter 2 Y sus revisiones Ahí está Revisiones para consola Aquí nos viene como Xbox Lo de la maquinita Precisamente Que más podemos ver Bueno aquí ya son otras figuras Dice la llegada del robot azul Los Mega Man Y propaganda más Aparte Ahora si lo que nos importa Un buen Creo que es lo que nos importa Pero un buen Un buen Es la figura de Dalsing Podemos ver en la parte de atrás Lo mismo Para mayores de 3 años Que año nos viene la figura 2022 Si es de las nuevas Capcom USA Inc 2022 Todos los derechos reservados Ahora si Vamos a sacarla de una vez Que se ven más padres Afuera Ahora si podemos ver aquí a Dalsing Vean la figura Está muy 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 detallada Me gustó Sus cachetes inflados De que está sacando el fuego Su collar El atuendo que tiene Está padre Me gusta Me está gustando No sé Ahora si que cada quien Tiene como que A mi me hubiera gustado Que estuviera en esta pose En esta otra Pero esta se me hizo perfecta Veanla Si Me gustó Si definitivamente Es Una figura Que me deja muy satisfecho No le pido nada Veo comentarios Algunas personas No les gusta Tanto Pues opinan también Que a lo mejor Es una inversión Que Pues podría ser Un poco mejor En otra figura Con otro tipo De figuras Que también tienen Ustedes saben Sus articulaciones Y todo Pero Pues nada Como nosotros Que sabemos Que esto es Mucha nostalgia Para nosotros Y yo En verdad A mi si Me deja muy satisfecho Y muy contento El que hayan sacado Estas figuras Quedó Quedó demasiado Quedó demasiado 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 Feliz Entonces Pues bueno Pues ahí está Esta figura De Darcy Espero que ustedes También puedan conseguirla Ya ven Ya ven que se ha estado Poniendo un poquito Escasa La situación Pero Pues nada Imposible Nada más Es cuestión De que si Salgan de cacería Y van a ver Que van a tener Todos los fascículos Pues bueno Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Si es así Regalenme un me gusta Comenten Suscríbanse Pican en la campana Para que sigan Viendo más contenido De este canal Y pues nos andamos Viendo en el que sigue ¿No? Que Vamos a ver Que más y más figuras Podemos subir O autos a escala O también otras cosas Que tengo Y bueno Pues esto es todo Por el video Me despido Bye